Venga, ¿cómo es el sistema? 5X más 2Y es igual a 3 Y 3X más 4Y es igual a 2 A 12 13 y 12 ¡Gaes! ¿Tú qué has hecho? ¿Despejar? ¿De aquí? Se diría X igual a 13 menos 2Y partido 5 Y ahora la sustituyo aquí Y te queda algo tan bonito como esto Esto es lo que no me gusta a mí de sustitución ¿Qué hago? Pues multiplico todo por 5 5 por 3 por 13 menos 2Y partido 5 Más 5 por 4Y Igual a 5 por 12 5 entre 5 es 1 Me queda 3 por 13 menos 2Y Más ¿Ya la he liado? No 5 por 4 20Y igual a 60 Entonces 3 por 13 es 39 Menos 6Y Más 20Y igual a 60 Queda 14Y igual a 60 menos 39 ¡Qué raro, ¿no? La fracción! La fracción Y sería 21 partido 14 Que es 3 medios Hay que simplificar Y luego Si es 3 medios hay que sustituirla aquí Sería 13 menos 2 por 3 medios 13 menos 2 por 3 medios Partido 5 Tenemos suerte porque 2 con 2 se simplifica y queda 13 menos 3 Partido 5 Y 10 entre 5 es 2 ¿Vale? De todas formas yo como tengo un trastorno obsesivo compulsivo Tengo que comprobarlo ¿Vale? Entonces yo lo voy a comprobar Si X igual a 2 Y es 3 medios La primera sería 5 por 2 Más 2 por 3 medios Esto es 10 Y esto es 2 con 2 Se simplifica Queda 10 más 3 13 Está bien Y esta 3 por 2 Más 4 por 3 medios 6 Eso está feísimo ¿Por qué? Porque está feo Está feo Para eso tiene las fracciones ¿Pero si es más de 2? No ¿Aquí te van a decir mal? Un Una Pero si el resultado está bien Debo el decimal Una No No Porque el decimal es inexacto Y la fracción es exacta Pues ese es un problema ¿Cómo? Mañana te voy a dar fracciones 2 entre 2 O 2 por 3 6 Entre 2 3 De toda la vida Mañana Hasta la verdad El glue Cae el